Pues tenemos una serie de cómplices, así que vamos a conocerles y vamos a empezar con una mujer a la que quiero mucho. Adelante, Viviana Fernández. Rosy de Palma, adelante, por favor. Vamos a conocer a su primer representante. Adelante, Joan Estrada, por favor. Su hermana, Juan y León. Adelante, por favor. Esta señora es 7 años. Adelante, por favor, Mila Blanco. Jefa que llegó a convertirse en una gran amiga. Bueno, pues, por favor, ya sí, tenéis que ocultaros, meteros ahí dentro, en la burbuja, si sois tan amables, Joan. Se define, fíjense qué curioso, como una mujer tímida. Ella dice que le cuesta atravesar una cafetería y que todo el mundo la mire. A esta mujer, fíjense qué contradicción, que ha hecho cabaré. No me mareéis, porque esto está lleno de trampas. No siempre vestida todo. Ya viene refunfuñando. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí está bien la distancia? Sí, va mirando la distancia que lleva la cámara, es muy profesional. ¿Y hay que subir por ahí? Es que me tendrías que dar la mano por ahí. Mira que llevo, mira que llevo. Dame la mano. Es que no puedo andar con estos zapatos. Pero ¿y cómo las mujeres? Esto es una duda que tengo yo. Se ponen cosas con las que no pueden andar. A este hombre, que se va a caer de espaldas y se va a dar... No, no, no. Si me está oyendo, voy a hablar muy bien de Loles, por si me está oyendo. ¿Adiós ya? ¿Adiós, adiós? Uy, el pelo, esto se me va a caer encima, ¿eh? ¡Ah! ¡Cuidado! Sí te lo digo. Oye, no me asustéis. Está lleno de trampas todo. ¿Por dónde? Encantados de recibir esta noche a Loles León. Ahí está. Hola, a ver si no hay nada. Adelante. ¿Ya tengo que subir? No, 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 te tienes que sentar. Como es poco alto él, encima me lo ponen en el balcón. En el púlpito. ¿Pero por qué, cariño? Estaba a punto de descachufriarme allí, ¿eh? Sí, hemos sido testigos. Oye, bien es espectacular. Unos zapatos que te ha jugado a la vida. No, es que eso me lo regaló Vivi y ella se cree que yo puedo ir como ella va. Porque ella se cree que porque me regale estos zapatos yo voy a ser más alta. ¡No! ¿Y tú de espaldas? ¡Uy! ¿Y tú de espaldas? ¿Pero esto qué es? Por no hacerme caso, por no sentarte. Ahí está, te sientas. Está muy frío esto. ¡Ay, qué frío! No te preocupes que poco a poco se irá caldeando, Loles. Ah, ya bajas. Sí, ya bajas. Pero mal. Loles. Dime. Quiero que sepas que si tienes la tentación de averiguar quiénes están ocultos en la burbuja de ahí arriba, en el momento en que tú te levantes ese cristal se oscurece y no puedes hacerlo, no puedes verlo. ¿Podemos comprobarlo, por favor? ¿Te puedes poner de pie y mirar a ver si te salgo? ¡Uy! Me esconde, mirad. Los tacones nos van a llevar a urgencias. Los tacones nos van a llevar a... Pero ¿sabes qué pasa? Que me lo he puesto porque yo pensaba que ibas a estar más cerca de mí y aprovechaba porque ya sabes que yo te tengo ganas desde hace tiempo. Sí, se ha comentado mucho esto. Pero no hay manera, ¿eh? ¡Qué mentirosa es! Porque yo desde Sevilla que le... Que le entro, le entro y él no... Él es mala, ¿eh? ¿Qué coño voy a ser mala? No sabéis cómo se quita los tacones y cómo corre. No sabéis cómo... Ah, cuando me quito los tacones, sí. Por favor, pónganse los auriculares todos. El bubio bololes va a escuchar todo lo que me sucede y tú no. ¿Y yo? No, tú no. ¿Por qué? Pues porque no nos da la gana, ¿qué te parece? Pero este nene me va a dejar a mí oír cosas, ¿verdad, cariño? No, ahora no se puede oír nada. Por más que te pongas, no se puede oír nada. Puedes oír el corazón desbocado de ese hombre. Pero otra cosa no. ¿Quieres quedarte ahí toda la entrevista? No, toda la entrevista no porque es bastante duro lo que tengo aquí abajo. ¡Hala!